qué tal bienvenidos a este unboxing bastante especial pues es la edición del 25 aniversario de la legendary collection eso quiere decir que de vez en cuando Konami reimprime los sobres pues más nostálgicos no entonces pues lo que vemos aquí es la leyenda del blue ice la expansión que inició todo metal raiders faron cervant dark crisis spell ruler y mi favorita invasión del caos entonces vamos a hacer una apertura honestamente los ratios se ven bastante pues malos la verdad recuerden que este producto pues es hecho a la antigua entonces puede que muchos sobres no este destapemos pues ni siquiera una carta foliada entonces vamos a comenzar con la leyenda del ojos azules y pues vamos a ver cartas muy 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 este pues nostálgicas no y en esta ocasión por ejemplo este sobre pues no trajo ninguna foliada solo vienen cartas raras lo único que te aseguran es una carta rara y eso sí pues es como como era antes no los sobres pues así eran ya después fueron modificando como los tenemos hoy que pues por lo menos en las expansiones principales pues se tiene una súper y pues bueno en esta ocasión tenemos a hueshingen y black school dragon perfecto pues vaya que es una ultra muy buena no no sé muy bien cómo esté ahorita el tema de los valores pero vaya la la fusión de el summoning school con el red ice black dragon muy buena en la verdad y pues vamos a continuar con faron cervant qué tal entonces este estilo y fue de mystical el muchas de estas cartas comunes en realidad no no vieron mucho juego competitivo es muy raro la que si la llegó tv a tener y bueno norman of exterminación muy bien luego sport hunter insect barrier y pues bueno está entonces listo pues seguimos con dar crisis y vamos a ver en el summoner a deal with the dark ruler pandemonio muy buena y gran mayo garcet bien y pues bueno este tampoco trajo carta foliada el siguiente es spell ruler y vamos a empezar con hungry burger recibió soporte hace poco entonces la verdad es que es muy buen reprint grip keeper cervant external rest taylor of the recall nimble mumonga este pues bueno era de estos monstruos que que se podían invocar a otras copias y pues eso nos ayudaba a proteger nuestros puntos de vida y bueno por último invasión del caos que la verdad es la expansión que más recuerdos me trae ya que fue bueno yo no inicié en esto del yugui con la leyenda de ojos azules sino que ya me empecé a meter más en el juego con esta expansión y la verdad es que pues bueno hay muy buenas cartas ultra volvolution pill y bueno en esta ocasión no nos salió ninguna foliada pero bueno listo pues ya destapamos todas las cajitas y los ordené pues ahora sí que con las mismas expansiones entonces vamos a ir pues desde el principio no lo hay para terminar con invasión del caos y al final vamos a revisar lo que son nuestras promos que ya saben lo las cartas que traen no y pues bueno vamos a continuar con la leyenda de los ojos azules electro machine conversion y vamos a ver sobre todo a ver si nos sale otra este foliada que la verdad es cool ser van bastante muy buena muy buena carta muy nostálgica y pues bastante jugable la verdad vamos a ver carbonala y mamot gravedad también recuerdo carta muy nostálgica salió en el anime por supuesto y bueno vamos a ver con el último y listo y listo dissolver rock marril turtle tiger flame ghost cuando las fusiones eran muy básicas la verdad y este es el último que la verdad con los ratios que vi en los vídeos estaríamos ganando con cualquier foliada normalmente les digo las fusiones eran algo muy curioso y pues bueno creo que no se nos hizo ningún blue ice entonces bueno vamos a irnos con metal raiders también una muy buena expansión entonces pues igual vamos a seguir abriendo estos sobrecitos saggy de dark clan muy bueno también salió en el anime la verdad es que muy buenos recuerdos con estas expansiones más que esos y heavy storm perfecto esta era una de las mejores cartas que te pueden salir en ese momento muy muy buena y pues bueno una de las principales cartas para pues como se le conoce ahora remover este limpiar campos no heavy storm bueno ya no salió una foliada más y la verdad es que con esto ya ganamos como ven pues la mayoría vienen cartas raras y pues no la mayoría no son muy buenas pero pues era algo que caracteriza era algo que caracterizaba el juego en ese momento listo ya se acabó este pokemon se me hace conocido y vamos a continuar licionista también muy buena cartas de el anime la maga de la fe también una carta muy buena muy rota en su tiempo y block attack listo nos vamos con el último de metal raiders y pues no creo la verdad que no salga otra foliada petit mod muy bien y robin goblin y listo como les decía listo vamos a continuar con psv que pues creo no recuerdo muy bien la verdad según yo es la expansión que tiene a jinso burning land magic drain y flame champion y bueno vamos a ver si van completed muy buena muy buenos recuerdos la llegué a jugar por qué motivo no lo sé pero light force y bubonic vermin nos quedan dos y vamos a ver dark bad world suppression monster recovery infinita dimisal y nos vamos con el último si lo que pienso si lo que pienso es este si lo que pienso es correcto aquí nos debería de venir una foliada DNA surgery muy buena attack y recibir shallow grave y cessfire muy bien correcto listo nos quedan tres expansiones vamos a continuar entonces ya vimos más o menos cómo viene este tema de los ratios es una foliada por sobre por expansión y pues lo demás es es común entonces pues bueno ya sabemos más o menos qué esperar refund the dark y listo rayo de esperanza aquí dijo muy buena carta la verdad muy muy un arte muy bueno o más bien todo el lore que tiene que ver con estas cartitas muy bueno que el que hace poco recibió su rediseño y que rompieron el juego del dark flare night muy bien pues no muy bueno pero pues bueno es una foliada y nos vamos con la última de dar crisis de dar crisis de dar crisis se tiene star bull footballer que es aquí seguramente pues no va a venir una foliada es correcto con lo que es esto es problema vamos a ver bueno spoiler spoiler ya me spoileé wow perfecto una secreta muy bueno la verdad es que para como vienen los ratios una secreta pues está está bastante bien o sea sea cual sea pues ahora sí que es una secreta pues de antaño ya no van a salir ya no van a salir más más foliadas rio rand ceremonia del final destiny snake fang la ama grizzly y painful choice wow qué raro pues qué bueno muy muy bienvenido pues perfecto otra foliada de el spell ruler creo que ya rompimos la regla y pues vamos a seguir viendo aquí sí ya creo que estaría muy muy raro a menos que nos quiten una foliada de otra expansión rata gigante muy bien lo cual estaría bastante mal porque la que sigue es invasión del caos y esa es la buena pues vamos a ver pico que bien que invierta luminos part manga rio rand muy bien y listo y pues bueno llegamos a lo mero bueno la verdad es que en estas re impresiones yo espero sacar pues caos emperos dragón volverme a encontrar con él después de tanto tiempo y pues bueno pero esta vez no se lo tengo no perderlo de la forma estúpida en la que lo perdí hace mucho tiempo que bueno para eso les platicaré después perfecto pues bueno aquí ya tenemos una foliada que bueno no está tan bien porque pues bueno creo que será la única que nos va a salir pero al menos el arte la verdad es que es muy bueno y recuerden en esta de invasión del caso prácticamente cambió el juego introduciendo estas dinámicas de las remociones bueno vamos a continuar ya no espero que salga más bien mis expectativas no son muy altas o llama delta muy bien muchos recuerdos y pues bueno vamos a ver nuevamente otro llama y aplicó el feirín don torto y estrella muy bien muy buen arte y listo nos vamos con el último y el llama yellow muy bien parece que este ha sido el el display de los llamas coach y el goblin thunder crash sasuke samurái número 3 muy bien muy buena carta y grenmayu listo carta muy buena la verdad es que muchas barajas se han basado en esta estrategia y creo que sigue siendo bastante vigente y pues listo eso es todo y pues bueno eso es todo por la parte de los sobres y ahora vamos a ir con lo que son las promos para no espolear los no les voy a poner de espalda y vamos a tratar de abrir los así entonces pues ya saben no estas son las mismas slifer dragón al lado de ra blaze white dragon dark magician y red ice black dragon y perfecto red ice black dragon con esta rareza que la verdad le llaman rareza del 25 aniversario pero pues todos sabemos que esto es una starlight rare que ya viéndola de cerca la verdad es que si es bastante diferente las partículas son más más grandes en esta edición y pues bueno pues trae el sellito no de 25 aniversario no sé si se alcanza a ver muy similar a como es el sellito de speed duel por ejemplo entonces si tienen la oportunidad este de verlas la verdad se ven muy bien se ven muy bien y si son ligeramente diferentes a las starlight y pues bueno vámonos con el siguiente paquetito tenemos a obelisco el atormentador otra vez slifer dragón dragón dark magician dragón y vamos a ver obelisco el atormentador muy bien muy bien la verdad es que le queda muy bien esta rareza de el 25 aniversario y ya se está asomando se está asomando pues bueno lo vamos a detener vamos nuevamente esta recuerden que son las mismas y vamos con la buena que es blue ice white dragon muy bien una de las mejores yo creo y pues hasta lo que es ahora no creo que es una de las cartas que más se han valuado sobre todo en su expansión original y en su reimpresión original y vamos por último dark magician muy bien pues al menos creo que ya contamos el set de lo que son las este y pues bueno vamos a ver aquí está complicado que contemos a los tres este ya dragón los dioses perdón pero pues tal vez saquemos otro de los dioses vamos a empezar con obelisco el atormentador slifer dragón al lado de ra blaze white dragon dark magician red ice y vamos a ver slifer perfecto muy bien muy bien pues el que nos faltó es el dragón al lado de ra al menos no repetimos cartas que listo pues vamos a comenzar este recuento con las las del rareza del 25 aniversario y vamos a continuar ya con lo que fue pues ahora sí que lo que nos salió en los sobres en invasion of chaos nos salió dedication through the light and darkness en spell ruler nos salió pues lo que es painful choice muy bien y también nos salió serpent night dragon en dark crisis nos salió dark flair night pharaon cervant nos salió cessfire metal raiders heavy storm muy buena carta la verdad y también nos salió en metal raiders black school dragon pues eso es todo por esta ocasión si te gustó el vídeo considera suscribirte nosotros vamos a seguir abriendo sobre todo invasión del caos que es la expansión que más nos interesa pero en esta ocasión vamos a abrir las cajas que se van a reimprimir entonces cajas de 24 sobres vamos a abrir varias y vamos a ver si repetimos el milagro de obtener un caos emperador dragon y y y y y y y Gracias por ver el video.